Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, el presente proyecto tiene por objeto crear un cargo de asesor de incapaces en el Distrito Judicial del Sur de la provincia, con asiento en la ciudad de Rosario de la Frontera y con competencia territorial en los departamentos de Rosario de la Frontera y la Candelaria. Los asesores de incapaces son los magistrados que deben intervenir en la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental, tanto en procesos judiciales como extrajudiciales. Su intervención siempre se efectúa en aras de garantizar una protección especial y puede consistir en la asistencia y control de los representantes legales o apoyos de sus asistidos, o bien en la representación directa de estos ante la omisión de los representantes legales, la existencia de intereses contrapuestos o la ausencia de los mismos, tal como lo establece el artículo 103 del Código Civil y Comercial y el artículo 56 de la Ley 7328. La falta de intervención de los asesores de incapaces en los procesos judiciales ocasiona, por supuesto, un serio perjuicio en los derechos y garantías de los niños, niñas, adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental que afecta el debido proceso y puede generar la nulidad de las actuaciones. Resulta indispensable avanzar en la sanción de este proyecto, ya que como bien lo decía el senador Salva, me parece, necesitamos profundizar en un sentido federal la justicia, el acceso a la justicia en nuestra provincia. Sin duda que la justicia es uno de los servicios esenciales que brinda el Estado y lamentablemente muchas veces imagino que la respuesta al interrogante que hacía el compañero Guayar será la falta de presupuesto, pero muchas veces esa falta de presupuesto o algún otro motivo impide a muchos de nuestros vecinos, a muchos de los ciudadanos de Salta tener un real acceso a la justicia con la vulnerabilidad que esto genera para un ser humano. En Rosario de la Frontera, por supuesto que esto no es la excepción y es necesario que vamos mejorando esta falencia. Al día de hoy, los vecinos de Rosario de la Frontera y sobre todo las personas que se encuentran en esta situación casi de indefensión o de vulnerabilidad, como son quienes tienen que ser asistidos por un asesor, deben hacerlo requiriendo los servicios de los asesores que tienen asiento en la ciudad de San José de Metana, encontrándose sin dudas con una barrera importante ante ello para el acceso a la justicia. Por supuesto que nosotros tenemos que legislar avanzando en este sentido y entendiendo a la justicia como uno de los servicios que brinda el Estado. Entre las causas o los motivos, por supuesto, que justifican esta creación, debo decirles que es un obese a un pedido de la misma asesora general de la provincia, la doctora Mirta Lapad, quien ve como una imperiosa necesidad para el adecuado funcionamiento del Ministerio Público avanzar en el sentido que lo propone este proyecto de ley. También es necesario hacer mención a que hace un par de años este mismo Senado había dado media sanción a un proyecto similar y lamentablemente no había tenido éxito en Cámara de Diputados. Por supuesto que el volumen de causas y casos que deben ser atendidos en el sur de la provincia, conforme lo manifestado por la doctora Lapad, justifican esta creación y la densidad poblacional del sur de la provincia, recordemos que se tendría competencia en los departamentos de Rosario de la Frontera y la Candelaria, se justifican su creación. Estaríamos abarcando los municipios Rosario de la Frontera, el Potrero, Tala, la Candelaria y el Jardín. Bueno, estos son los motivos por los cuales desde ya solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, señor Presidente.